Llevamos por la mañana y no nos ha venido ninguno. Hola, Billy, ¿verdad? Bienvenido a las pruebas de acceso de la General Motors. Soy el presidente y consejero delegado de Opel España. Permíteme que te haga una pregunta. Para ti, ¿qué es montar un Meriva? Para mí, montar un Meriva es como la electricidad, ¿sabe? Sobre todo, si te toca montarlo de pie encima de un charco cerca de una máquina de 3.000 voltios con los cables pelados. Ucrania, año 2016. El chico ha llegado donde quería, ser un auténtico operario de la cadena de montaje de la OPA. Sí. Es una pena que al final nos trajeran la fábrica de Figueroa a Ucrania. Bueno, teniendo en cuenta que el ballet de Oregón acabó el Moscú porque no soltaban una sola subvención, todo nos viene cerca. Figueroa a Ucrania.